Los gremios le solicitan al Gobierno Nacional la declaración de la emergencia económica debido a las diferentes medidas tomadas por el Gobierno para la prevención del coronavirus. Así podrán solventar la crisis que atraviesa en esta zona de frontera. Los gremios del municipio de Arauca también se unieron y solicitaron que el Gobierno Nacional declare la emergencia económica debido al coronavirus que afecta al territorio colombiano y al departamento de Arauca con algunas medidas tomadas por el Gobierno. Como lo decía la doctora Lina, para nosotros es preocupante que con todo el tema de la pandemia pues nuestra economía se vea más afectada de lo que en este momento está, ya que el 80% depende de los migrantes y lo otro es que la gente con el pánico que tiene a todo el tema de la pandemia pues está dejando de salir a las calles a ejercer sus actividades económicas y entonces plata que deja de circular. Entonces pues nosotros hacemos un llamado a la calma y a que nos unamos con todos los alcaldes de todos los municipios ya que ellos son los jefes de policía para que custodiemos mejor las fronteras. Para el representante de Fenalco en Arauca, uno de los grandes problemas que tiene el departamento es la zona de frontera por el contrabando. La verdad que a raíz de la situación que viene sufriendo la frontera por el contrabando, por el narcotráfico, por la inseguridad que se está presentando en el campo y en la misma ciudad, pues venimos siendo verdaderamente víctimas de la gente que está dedicada a lo ilegal y lamentablemente el comercio es uno de los gremios más afectados. Los comerciantes y empresarios de Arauca solicitan la ley de amnistía para estos dos gremios. En los puntos que pedimos para el Decreto de Emergencia Económica también tenemos el de la ley de amnistía. Entonces estamos solicitándole al señor presidente a través de la petición que hagan los alcaldes, el señor gobernador, de que se implemente una ley de amnistía que se está pidiendo hace ratos y que ahora es la oportunidad de que se haga efectiva. Entonces ese es un convenio institucional que se debe hacer entre la gobernación que coloca unos recursos y el gobierno nacional a través del Banco Agrario, para que las personas que tengan deudas castigadas o que tengan cualquier tipo de obligaciones financieras porque estamos abandonados por el LIDAR, se aplique esa ley de amnistía en este momento que sería muy prudencial. Los ganaderos del municipio de Arauca aseguraron que con esta epidemia del coronavirus se van a presentar muchas pérdidas. La problemática nuestra en este momento, antecediendo acá por todos, es colectiva. Es sobre todo la problemática real de lo que inicia en este momento. No estamos nosotros siendo alarmistas, sino estamos haciendo una integración para prevenir y tratar de bajar al menos lo que se pueda, los costos de pérdida que vamos a tener, porque ya es una realidad. En el caso que nos amerita, en la Cámara de Comercio, estamos inscritos 6.800 empresarios aproximadamente. Eso nos está dando que sostener a una persona, a un empresario, nos está valiendo más o menos un promedio de 9.535 millones de pesos mensual. Para los arroceros del departamento de Arauca, la declaratoria de la emergencia económica sería la salvación para todos los gremios. La verdad, analizando la situación, pues aquí está muy claro lo que se pide y lo que nos afecta a los sectores productivos. Considero que con estos puntos es más que suficiente para decretar una emergencia económica, que sería la salvación no sólo para los sectores productivos, sino para todo el departamento de Arauca. Pero en especial, me quiero referir a lo que nos compete a nuestros gremios. Si bien es cierto, las aspiraciones que llevábamos para este año, pues eran buenas. ¿Y por qué eran buenas? Porque el dólar está a un precio muy bueno, lo que genera seguridad para los agricultores. ¿Por qué? Porque aquellas importaciones, aquellos contrabando que se hacen, en este caso por el arroz, pues no se va a ver afectado, porque ningún comerciante va a importar arroz cuando aquí lo va a conseguir mucho más económico. Los gremios necesitan la emergencia económica, porque en esta región del país han sido olvidados por los gobiernos nacional. Estamos solicitando todos los gremios la emergencia económica, porque de verdad que nos hemos visto afectados de muchas maneras, de todas las maneras posibles. Y dentro de los puntos que solicitamos es que el gobierno nacional desarrolle proyectos de inversión en Arauca a fin de dinamizar la economía regional. Nosotros necesitamos que el gobierno nacional volque sus ojos acá nosotros a Arauca, porque realmente nos hemos sentido abandonados. Ahorita con este problema de la pandemia, pues qué fácil es decir, no, hay que cuidarnos, hay que cerrar los negocios y lo que es los negocios de comida, los negocios de las discotecas, la gente que mueve sus negocios después de las seis de la tarde se está viendo perjudicada de manera delicada. Todos los comerciantes, los empresarios que manejan ese tipo de negocios me están llamando preocupados, Caterina, ¿en qué hacemos? Pero pues realmente les digo, ese es un problema mundial, ese es un problema nacional y pues tenemos que tomar nuestras propias medidas. De manera que sí queremos llamar la atención del gobierno nacional para que desarrolle proyectos de inversión y que realmente se nos dinamice la economía aquí en Arauca que estamos necesitándolo urgentemente. Ahora esperan los gremios de la capital araucana que el documento sea enviado al presidente de la República, Iván Duque, para que se analice y proceda bajo la ley.